Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta sesión de nuestro curso de Excel avanzado de 0 a 100 en donde aprenderemos el día de hoy el tema de las referencias. Listo, la sesión anterior pues aprendimos un poco de lo que es las fórmulas y funciones, empezamos con una introducción y para operar pues tenemos pendientes otros dos elementos que son número uno, las referencias y número dos, los errores de fórmulas y funciones. Agradecemos los comentarios en redes sociales, en el whatsapp, en instagram, en twitter, gracias por los comentarios, por los agradecimientos, por las felicitaciones del curso, a ustedes también mil gracias por seguirnos y esperamos estemos ayudando mucho en el aprendizaje de Excel. Esperemos que les guste la lección del día de hoy. Aprovecho antes de empezar para saludar a Edwin desde Bolivia que nos escribió vía whatsapp. Un saludo para ti Edwin, también para Luis Humberto en la ciudad de Bogotá y acá en la ciudad de Medellín. Aprovecho para saludar a mi amiga Juli Naranjo que también nos ha estado siguiendo. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy y vamos a revisar todo lo que es el tema de las referencias. Listo, entonces recuerden que las referencias es la forma como llamamos a una celda o a un rango de celdas cuando vamos a escribir una función. Listo, entonces acá les muestro las diferentes maneras como se puede llamar a un rango o a una función. Entonces la primera es cuando llamas directamente a una celda que está dentro de la misma hoja. Entonces fíjense acá, si yo llamo a la misma la celda dentro de la misma hoja, simplemente me va a mostrar la referencia con la letra de la columna y el número de la fila. Listo, no más. Si yo voy a llamar mi referencia como está acá dentro de otra hoja de mi libro, como lo puedes ver acá, este libro que tiene varias hojas, vamos a darle por ejemplo acá, nota que la referencia se va a armar diferente, que en la barra de fórmulas se habla, se muestra el nombre de la hoja y luego la celda G10. Listo, el nombre de la hoja, si el nombre de la hoja tiene espacios, le va a mostrar estos apóstrofes y al final el signo de exclamación, si no tiene espacios, vamos a ver cómo la muestra, si no tiene espacios por ejemplo como esta hoja que es referencia, fíjate que no muestra los apóstrofes. Listo, perfecto. Y por último vamos a llamar, vamos a ver qué pasa cuando tenemos dos libros abiertos y llamamos una referencia, entonces fíjate que acá tengo el libro que utilizamos la semana anterior, acá están, y si yo voy a formular algo, voy a darle más y voy a formularlo, ahí está, fíjate cómo aparece, entonces aparece, vamos acá, vamos acá, fíjate cómo aparece, aparece los apóstrofes, pero esta vez están con el título del libro, el nombre del libro que está entre corchetes, el nombre de la hoja, el signo de exclamación y nota que aparece entonces la referencia a la celda, ahí está. Fíjate en algo, cuando yo lo traigo de otro libro, fíjate que cuando yo traigo un dato de otro libro, siempre se trae en referencia absoluta, fíjate que aparecen ya los corchetes, los simbolitos de peso, que denotan entonces que es una referencia absoluta. Listo, vale, entonces acá te dejo, voy a borrarlas acá, pero acá te dejo digamos las diferentes formas como aparecen las referencias cuando trabajamos con Microsoft Excel. Perfecto, bueno, pero qué son las referencias y cómo trabajan las referencias. Listo, entonces como te decía, las referencias trabajan o son, digamos, la forma como nosotros los llamamos los valores de otras hojas. Generalmente ya son flexibles, está la referencia relativa que es la que conocemos, la que se muestra de primera y son flexibles. ¿Por qué son flexibles? Precisamente para ayudarnos en las herramientas de arrastre y para ayudarnos cuando estamos formulando un libro. Entonces fíjate, yo acá tengo cuatro tablas, listo, tres de ellas tienen valores numéricos. Listo, esta no, que es la que voy a utilizar para hacer una fórmula o función. Entonces vamos a ver algo, si yo tomo este primer valor de esta tablita, le sumo este segundo valor de esta otra tabla y por último sumo el de esta tabla, listo, el resultado es 170. Vale, noten que no hice ninguna referencia, no coloqué ninguna referencia, entonces qué va a pasar si yo arrastro hacia la derecha, me voy con el cursor de arrastre y arrastro hacia abajo, pues todas las referencias se movieron. Voy a hacer doble clic en esta, mira, tomo las primeras en todas. Puedes hacer doble clic en esta, mira, tomo exactamente las mismas posiciones, ellas se van moviendo, fíjate que ya se van moviendo. También lo podemos ver acá en nuestra pestaña de fórmulas, en el grupo de auditoría de fórmulas puedo rastrear los precedentes, listo, rastreo los precedentes y mira cómo él me muestra quién viene a operar acá. Si le doy acá a rastrear precedentes, mira aquí me muestra otros valores, recuerda que puedes quitar las flechas, pero mira que ellas se mueven, perdón, ellas se mueven, rastrear precedentes, listo, fíjate que siempre se movieron las referencias, entonces en este segundo valor van a operar todas las segundas y así sucesivamente. Eso lo hacemos para ganar tiempo, pero hay ocasiones donde no es necesario ese movimiento, eso me ayuda en los diferentes tipos de referencias a eliminar esos movimientos. Voy a ahorrar todo y voy a hacerlo nuevamente. Todos conocemos la referencia absoluta, o la mayoría conocemos la referencia absoluta, recuerden que una vez escrita la celda presionan la tecla F4 y noten que aparecen unos simbolitos de peso, listo, aparecen unos simbolitos de peso en la celda. Vamos a hacer lo mismo con todas. Listo, ya todas las referencias les ponemos F4, simbolito de peso. ¿Qué pasa con la referencia absoluta? La referencia absoluta es un candado, fíjense que los simbolitos de peso están en las dos, están acompañando la letra y acompañando el número, es decir, no se mueve ni la letra, no se mueve el número, entonces cuando yo arrastro en todas me va a dar 170, listo, fíjate lo que pasó acá. Voy a arrastrar precedentes siempre tomando los mismos valores. Mira que en todos lados se operaron los mismos valores. Vale, ese es el efecto de mi referencia absoluta. Vale, voy a quitar las flechas y voy a quitar estos resultados. Bueno, otro, digamos, otra solución, otro acontecimiento. Mira que si yo sigo presionando el F4, la primera vez que lo presiono aparece el simbolito de peso a la izquierda y en la mitad, si lo presiono nuevamente, aparece solo en la mitad. Listo. ¿Y qué pasa ahí? Que está dejando quieta entonces la fila, es decir, va a dejar quieta la fila 2, siempre se va a mover por la fila 2, pero no va a cambiar hacia la fila 3 o hacia la fila 4. Listo. Puede cambiar la columna a C, A, D y E, pero la fila siempre va a ser la 2. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a fijar las filas en todo lado. Nuevamente acá fijo la fila y acá vuelvo y fijo la fila. Listo, 170. Fíjate qué va a pasar acá. Si me muevo hacia la derecha, los resultados cambian porque me estoy moviendo en fila, es decir, estoy tomando la misma fila, eh, me estoy moviendo cambiando las columnas en la misma fila y si me muevo hacia abajo, fíjate que los resultados de los renglones son lo mismo. Listo. Con este efecto, mira que me puedo mover entre columnas, mira que me estoy moviendo entre columnas, pero si quiero cambiar de fila, eso no pasa. Listo. Fíjate que siempre estoy tomando la misma fila. Listo. Entonces, esta referencia, como tiene un grado de libertad, se puede mover entre columnas, pero no se puede mover entre filas, se conoce como una referencia mixta. Y una referencia mixta puntualmente, una referencia de fila, de fila fija. Listo. Vamos a ver qué pasa con la última. Vamos a seleccionar acá. Voy a presionar el F4 tres veces para que me aparezca el simbolito de peso acompañando solo la columna. Listo. Entonces, cuando acompaña solo la columna, es decir, si yo me muevo entre filas, va a cambiar a la fila 2, va a cambiar a la fila 3, va a cambiar a la fila 4, pero si me muevo a la derecha no va a tomar la columna C, ni la D, ni la E. Siempre va a tomar es la columna B. Entonces voy a sumarla con esta, también en columna, y voy a sumarla con esta otra, también en columna. Y fíjate lo que va a pasar. Entonces, cuando arrastro hacia abajo, los resultados se movieron, mira, no hay ningún problema. Se movió en la misma columna. Listo. Pero cuando arrastro hacia la derecha, wow, los resultados no cambian. Fíjate que no me cambia la columna. La columna es siempre la misma. ¿Me cambian las filas? Sí, porque tiene el grado de libertad, pero la columna siempre va a ser la misma la que va a operar, solo las columnas B y la columna G. Listo. Para eso nos sirven los tres tipos de referencia. Esta última, entonces, sería una referencia de columna, referencia mixta, de columna fija. Bueno, ¿para qué sirve esto? O ¿cuándo utilizas esto? Vamos a uno de los ejemplos más claros para el uso de referencias. Y tal vez el ejemplo más fácil que podemos ver son las tablas de multiplicar. Listo. Entonces, a continuación, vamos a formular las tablas de multiplicar. Sí, esas que cuando éramos niños venían detrás del cuaderno. Vamos a mirar cómo trabajar las diferentes tablas de multiplicar. Listo. Porque cuando tenemos tablas de dos entradas, es decir, tablas en las que tenemos que operar con la primera columna y con el encabezado, es donde más vas a utilizar estos dos tipos de referencias para no tener inconvenientes y para poder operar fácilmente. Listo. Si solo pudieras fijar uno, si no pudieras fijar filas y columnas, te tocaría repetir la fórmula prácticamente en cada una de las columnas o hacerlo por cada una de las filas. La idea de las referencias es que tú hagas la fórmula solo una vez y puedas llenar toda la tabla con ella. Vale. Entonces vamos a hacer las tablas de multiplicar. Listo. Como necesito un poco de espacio, voy a comprimir un poco la cinta de opciones. Recuerda que la cinta de opciones tienes varias alternativas para comprimirla. La primera es desde este botoncito que ves acá arriba. Tú puedes comprimir la cinta de opciones para que te muestres solo la pestaña. Listo. La segunda es un atajo de teclado muy fácil. Vas a presionar la tecla control y arriba la tecla F1. Entonces con control y F1 fíjate cómo activas y desactivas la cinta de opciones. Listo. Voy a reducirle un poquito acá el tamaño. Muy bien. Acá tenemos las tablas de multiplicar. Entonces si los datos están en una columna como lo ves acá y no quieres que cuando te muevas hacia la derecha la columna se venga detrás de ti, utiliza la referencia mixta de columna donde el simbolito de peso está solo al principio. Como puedes ver acá. Si por el contrario tus datos están acá en una fila, entonces y cuando arrastres hacia abajo no quieres que ellos se vengan detrás, utiliza la referencia mixta de fila fija donde el simbolito de peso aparece en medio de los dos de la letra y el número o acompañando el número de peso como quieras verlo. Ok. Bueno, notarás que no coloqué los valores de la tabla de multiplicar acá y es que quiero mostrarte algo antes. Quiero mostrarte un pegado especial. Vamos a tomar estos valores que están en la columna y vamos a transponerlo. Listo. Entonces recuerda que transponer es cambiar la ubicación. Tú tienes los datos acá en columna. Si vas a transponer queremos hacer una fila con ellos. Listo. Entonces es muy sencillo transponer. Hay varias formas de lograr. Voy a... Ok. Una de ellas es vamos a presionar control C para copiar los datos. Selecciono todos los datos primero que todo. Selecciono los datos. Recuerda que todos estos datos los puedes seleccionar. Me voy a ubicar en cualquiera y tienes varias alternativas. Una de ellas el control E para seleccionar todos los datos. Listo. Me paro en el primero y también puedo dar control shift abajo para seleccionar los datos. Recuerda los vas a copiar con control C. Listo. Nos vamos a ubicar acá en el primer valor que pegaríamos y tenemos varias alternativas. Una. Puede ser muy fácil un clic derecho. Listo. En clic derecho aparecen las opciones de pegado. Este iconito que ves acá es precisamente el pegado de transponer. Fíjate cómo al seleccionarlo inmediatamente me muestra la vista previa de cómo van a quedar los datos. Listo. Bueno. Ok. Miremos otra alternativa. Voy a darle nuevamente. Selecciono los datos. Control C. Otra alternativa que en el mismo clic derecho está en pegado especial en este menú. Perdón. Otra vez en clic derecho pegado especial. Y no le des clic a este sino la flechita. Y mira que acá aparecen otros tipos de pegados. Fíjate acá está la opción de transponer. Muy fácil. Si no eres muy amante del clic derecho. Vamos a copiar los valores. Vamos a mostrar aquí en la pestaña de inicio. En el primer grupo que exporta papeles está la opción de pegar. Utiliza esta flechita. Dale clic acá a la flechita para que salgan todas las posibles opciones de pegado. Fíjate que acá está el transponer. Perdón. Debí seleccionar primero el lugar donde voy a transponer. Ahí está. Vale. No se les olvide de eso. Seleccionar antes dónde van a pegar los datos. Listo. Ok. Otra es utilizar esa ventanita que estábamos viendo del pegado especial. Entonces voy a tomar los datos nuevamente. Control C. Me paro en la primera ubicación donde los pienso pegar. Y recuerden el atajo de teclado de pegar es Control V. Pero para habilitar la opción de pegado especial vamos a presionar la tecla Alt. Entonces vamos a hacer Control Alt y V. Y me aparece el cuadro de diálogo de pegado especial. Listo. Cuando aparezca este cuadro de diálogo debes tener algo en cuenta. Fíjate que siempre cada palabrita tiene una letra seleccionada, una letra subrayada. Listo. Por ejemplo, acá en todo es la O. Por ejemplo, acá en fórmulas es la F. En valores es la R. En multiplicar es la P. En dividir es la D. En transponer es la T. Listo. Esas letricas que están seleccionadas, que están subrayadas, perdón, son las letras del atajo de teclado. Entonces si yo quiero pegar valores y quiero pegar las transpuestas vamos a presionar la letra R. Fíjate cómo se va a marcar valores cuando presiono la tecla R. Y vamos a presionar la tecla T. Fíjate cómo se habilita la opción de transponer. Puedo dar a aceptar acá o como estoy trabajando desde el teclado puedo dar a Enter. Listo. Y se transponen. Entonces vamos a hacerlo acá rápidamente. Tomo todos los valores. Control-C. Me paro donde voy a copiar. Control-Alt-V. Control-Alt-V. Para copiar los valores, para pegar como valores R y para pegar los transpuestos la letra T. Enter. Y ahí está. Listo. Vamos a hacer rápidamente nuestras tablas de multiplicar. Listo. Entonces para hacer las tablas de multiplicar sencillo. Voy a tomar el valor que está en columna. Como no quiero que la columna se venga detrás de mí cuando yo arrastre a la derecha pero sí quiero que las filas me cambien para hacer la tabla del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5. Cuando yo baje voy a presionar el F4. No 1 porque queda fija. Ni 2 sino 3 para que me quede la letrica o el simbolito de peso al lado de la columna. Eso significa que la columna se va a quedar quieta. Listo. Vamos a multiplicar. Listo. Cuando esto pase fíjate que acá por ejemplo no puedo seleccionar la C con el mouse no puedo seleccionar la celdita de arriba. Fíjate que no se está dejando ver. Tengo dos opciones. Una opción es confiar en el Excel y dar simplemente con la flecha arriba. Listo. Fíjate que ahí me mostró la celda C3. Listo. O si no confías tanto en el Excel lo que puedes hacer es dar en una celda visible y moverte con los cursores hasta encontrar la celda C3 en este caso. Listo. Esta celda C3 está en una fila. Cuando yo arrastre hacia abajo no quiero que se vengan detrás de mí. Pero si me muevo hacia los lados si quiero cambiar de columnas. Listo. Quiero es que la fila quede quieta. Entonces voy a presionar el F4 no una sino dos veces para que el símbolo de peso aparezca en toda la mitad y para que cuando perdón aparezca en toda la mitad acompañando el número cosa que la fila esté quieta pero yo pueda cambiar las columnas. ¿Cómo sé si funcionó? Vamos a dar Enter. Voy a dar doble clic para arrastrar hacia abajo. Todo parece estar en orden. Y me voy a mover hacia la derecha para tener las tablas de multiplicar. Listo. Voy a pintar esta acá en la pestaña de inicio. En el grupo fuente vamos a pintar esto en un color azul y bueno voy a seleccionar este y vamos a pintar este en otro color. ¿Cómo sé si está bueno? Recuerda la auditoría de fórmulas entonces ubico cualquier valor. Este 56 debe ser la multiplicación de 7 por 8. Voy a darle acá en la pestaña de fórmulas está en la auditoría de fórmulas y voy a rastrear precedentes. Listo. Y ahí tengo entonces mi función bien hechecita. Y me dice que la función está perfecta. Entonces fíjate que intenta hacerlo perdón me equivoqué acá. Control Z para deshacer. Intenta hacerlo sin estas referencias. Intenta crear esta tabla con tablas de multiplicar sin estas referencias y te vas a ver obligado a utilizar la referencia absoluta y hacerlo por cada una de las columnas o por cada una de las filas. Tendrías que hacer 12 fórmulas al menos para poder sacar esta tabla solo utilizando referencias relativas y absolutas sin utilizar ninguna de las mixtas y te tomaría pues más tiempo que como lo hicimos acá simplemente formulando la primera y arrastrando. Voy a borrar todo. Vamos a aplicar vamos a recordar un concepto que es el concatenar. Vamos a hacer las tablas de multiplicar pero que nos queden como las que estaban detrás de nuestros cuadernos que decía 1 por 1 igual a tanto 1 por 2 igual a tanto. Listo. Entonces vale. Voy a voy a seleccionar nuevamente esta esta está en columna entonces voy a utilizar el f4 hasta que el símbolo de peso quede ubicado a la izquierda. Listo. Como quiero que me aparezca 1 por 1 igual 1 1 por 2 igual 2 2 por 2 igual 4 y así sucesivamente entonces voy a concatenar. Listo. Recuerden que para concatenar vamos a agregar este simbolito que es el ampersand que está encima del 6. Este símbolo significa que va a unir las cadenas. Si yo quiero agregar un texto manualmente en una fórmula recuerden que lo vamos a hacer con ayuda de las comillas. Listo. Entonces presiono comilla espacio vamos a poner la x para multiplicar espacio y cierro comilla comilla espacio x espacio comilla listo. Perfecto. Perfecto. Bueno. Vamos a concatenar entonces voy a concatenar nuevamente ahí está y vamos a seleccionar el valor de arriba entonces 1 por 1 recuerda simplemente subes el dale a la flechita arriba para que tome el valor arriba o te paras en una celda que sí te deje seleccionar y con los cursores te mueves hasta encontrar la celda que quieres colocar en la función o en la fórmula en este caso. Listo. Esta celda está en una fila está en el encabezado quiero que cambie de columna pero que no cambie de fila entonces voy a presionar el F4 hasta que el símbolo de peso esté en la mitad. listo entonces 1 por 1 así va quedando la fórmula voy a concatenar comilla espacio voy a colocar un igual comillas listo y ya voy a colocar acá finalmente el resultado el resultado será la operación entonces es B4 fijando solo su columna perdón B4 fijando solo su columna ahí se me fue por dar arriba le dio un 9 perdón por dar multiplicar le dio un 9 entonces fíjense esto es un error común la celda B49 está mucho más abajo y no tiene el valor que yo necesito entonces simplemente borramos el 9 ahora sí voy a colocar el asterisco que era lo que estaba buscando selecciono por acá un al ladito y multiplico por C3 voy a fijar C3 solo en fila listo fíjense el resultado ampliar aquí un poquito entonces mira que ya tengo la tabla de multiplicar del 1 si arrastro tengo toda la tabla de multiplicar del 1 si arrastro hacia la derecha tengo las diferentes tablas de multiplicar recuerda que seleccionamos para autoajustar más fácil voy a seleccionar todas las columnas desde acá desde sus encabezados del C al N voy a dar doble clic y ahí están todas mis tablas de multiplicar listo tabla del 6 tabla del 7 mira que está por ejemplo la tabla del 11 los valores están correctos bueno vamos a validar entonces desde la pestaña de fórmulas rastrear precedentes ahí están los datos que vienen a trabajar en mi función o en mi fórmula acá puntualmente estamos hablando de fórmulas bueno listo voy a ir guardando el archivo para colgártelo para colgarlo y que lo vayas revisando bueno vamos a hacer un un ejercicio más para mirar cómo está tu nivel para mirar qué tanto has comprendido de lo que son fórmulas y funciones listo vamos a mirarlas entonces es sencillo fijémonos acá porfa en este tema de fórmulas y funciones vamos a hacer este último ejercicio de costos listo entonces en este último ejercicio de costos tenemos vamos a enviar paquetes alrededor del mundo entonces cómo vamos a enviar estos paquetes es sencillo muchachos entonces permítanme acá les muestro tenemos envíos a diferentes ciudades de Sudamérica listo cada ciudad tiene un costo fijo acá está el costo fijo por cada una de nuestras ciudades bueno listo hay un costo por cada kilogramo que enviemos ese costo lo vemos acá a la derecha entonces cada kilogramo que enviemos será cinco pongámosle pesos o dólares como quieran llamarlo listo entonces por ejemplo para enviar a Bogotá enviar cualquier cosa a Bogotá nos va a valer mínimo diez listo más cinco por cada kilogramo que enviemos entonces si envío un kilogramo a Bogotá serían cinco si envío dos serían diez si envío tres serían quince y así sucesivamente y un impuesto de diez pesos entonces si yo voy a enviar tres kilogramos a Bogotá eso sería igual a diez pesos de costo fijo a Bogotá más cinco por cada kilogramo entonces cinco diez quince más un impuesto también de diez pesos el envío a Bogotá me cuesta treinta y cinco listo para ver esto mejor vamos a mirar algunas alternativas entonces por ejemplo este costo fijo por ciudad que está tan largo voy a utilizar control F1 para volver a mostrar la cinta de opciones entonces para poder ajustar un poquito y que se hagan todos los datos del ejercicio voy a utilizar acá en la pestaña de inicio en este grupo alineación este comando que ven en pantalla que se llama ajustar texto entonces cuando yo ajusto texto lo que sucede es que si disminuyo el tamaño de la columna es como si ella cambiara de renglóncito listo entonces fíjense que ya me deja entrar más datos costo fijo por ciudad vale ahí está igual voy a disminuir acá un zoom para perfecto para que me aparezca el costo fijo y voy a darle control F1 para que la cinta de opciones desaparezca y acá tengo todos mis datos listo entonces acá está el número de kilogramos que puedo enviar vamos a decir que máximo son 10 voy a darle acá en la pestaña de inicio en el grupo alineación voy a darle esta opción que es combinar y centrar para que nos queden uno solito listo a esta voy a marcarla como ciudad y ahí ya tenemos nuestra tabla trabajadita listo ok voy a colocarle aquí al inicio todos los bordes y voy a combinar esta que no la voy a utilizar perfecto acá también marquemos todos los bordes bueno para diferenciar que esto es plata de lo que estamos hablando acá son numeritos de kilos acá esto es plata de lo que estamos hablando de costo fijo vamos acá en inicio vamos acá a la pestaña de número y acá en esta lista desplegable podemos darle un formato de moneda para que nos aparezca el simbolito de peso listo recuerda que con ubicarme en una celda y darle clic acá en inicio en el portapapeles en la brochita copiar formato puedo venir copio formato y le doy clic a esta otra celda para que también me aparezca el simbolito de peso nota que yo acá arriba tengo la flechita listo esta flechita de copiar formato esta es la barra herramientas de acceso rápido yo tengo varios comandos y la idea es que ustedes a medida que se vayan vayan utilizando y vayan trabajando con varios tipos de comandos lo agreguen acá listo agreguen esos comandos como lo agregan es muy sencillo una vez identifiquen el comando que quieren tener siempre a su disposición van a dar clic derecho en él y van a darle clic donde dice agregar acá a la barra de herramientas de acceso rápido como ya la tengo agregada fíjense que no me aparece listo me aparece deshabilitada esa opción pero voy a hacerlo por ejemplo con la negrita le voy a dar clic acá en agregar y miren que me quedó ubicada acá al final listo ahí está si la quiero eliminar simplemente clic derecho eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido y se acabó y ahí ustedes van personalizando y las herramientas que más utilicen las dejan a su disposición listo fíjense que yo acá tengo ya varias herramientas que es por ejemplo para eliminar la línea de cuadrícula fíjense que se ponen las cuadrículas o eliminar los encabezados vale listo pero volvamos a nuestro tema volvamos a nuestras referencias y volvamos puntualmente a las referencias a las combinaciones de referencias que vamos a hacer listo entonces el costo fijo por ciudad vamos a hacer el costo fijo por ciudad vamos a hacer la fórmula para Bogotá entonces el costo fijo por ciudad ese costo está en una columna todos los costos fijos son una columna entonces cuando yo me desplace hacia la izquierda perdón hacia la derecha cuando arrastre en esta dirección no quiero que ese costo se venga detrás de mí porque no me va a operar correctamente entonces como estás en una columna le voy a decir a la columna que se quede quietecita listo entonces siempre trabaja con la columna C listo vamos a trabajar con la columna C claro si yo me muevo hacia abajo me va a tomar los costos de las diferentes ciudades que es lo que yo quiero listo perfecto ese es el costo fijo por ciudad bueno vamos a evaluar el costo por kilogramo entonces acá está el costo por kilogramo el costo por kilogramo son 5 pesos vale ese costo por kilogramo es es el mismo siempre listo va a ser 5 pesos sea la ciudad de Bogotá la ciudad de Caracas o la última que es Brasilia listo siempre va a ser el mismo entonces como es el mismo valor ese no se va a mover ese va a ser una referencia fija entonces presiono el F4 una sola veces cosa que no se mueva para nada siempre va a ser ese valor listo recuerda que si tú sigues operando si tú sigues presionando F4 pues se va a ir esa opción pero vuelve presiona varias veces F4 recuerda que el concepto es donde están ubicados los simbolitos de peso no te grabes cuantas veces tienes que presionar la tecla F4 sino más bien cuál es el concepto correcto y cuál referencia utilizar listo bueno entonces cada kilogramo vale 5 pesos por un kilogramo que envía acá en Bogotá listo esta noten que entonces esta opción o el número de kilogramos están ubicados todos los kilogramos en una fila listo entonces cuando me cuando arrastre hacia abajo la función yo no quiero que ella se venga detrás de mí cambiando de fila quiero que siempre tome los valores de la fila 4 puede cambiar de columna claro pero no quiero que cambie de fila entonces voy a presionar la tecla F4 dos veces para que el simbolito de peso acompañe solo al número es decir una referencia mixta de fila listo ok noten acá que yo no tengo que colocar paréntesis muchas veces pudieran verse tentados a colocar paréntesis para hacer esta multiplicación pero recuerden de la clase anterior que les voy a dejar por acá que la prelación de símbolos es primero hacemos potencias después hacemos multiplicaciones y divisiones y por último hacemos la suma entonces el excel va a encontrar esta multiplicación la va a hacer de primera y luego va a entrar a hacer las otras operaciones que es la suma listo entonces ya tengo mi costo fijo por ciudad que es 10 pesos mi costo variable que sería un kilogramo por 5 pesos y nos falta el impuesto que son otros 10 pesos entonces puedo presionar acá este valor para el impuesto fijo el impuesto fijo es el mismo no importa la ciudad y no importa los kilogramos que el impuesto por envío es fijo no importa la ciudad los kilogramos que utilicemos ahí les coloque entre paréntesis el fijo entonces vamos a presionar el f4 para que él no se mueva listo para que todas las celdas las sume con ese impuesto de 10 listo hecho esto entonces el resultado si voy a enviar un kilo a Bogotá sería 10 de costo fijo más 10 de impuesto más 5 por el kilogramo para que esto me dé bien me tendría que dar un 25 y ahí está 25 el envío a Bogotá nos va a costar entonces 25 bueno como sé si está bien pues sigamos trabajando vamos a arrastrar hacia abajo y vamos a arrastrar hacia la derecha vamos a hacer dos auditorías listo la primera auditoría vamos a hacerla acá en Buenos Aires vamos a mirar este 65 este 65 vamos a hacer la primera matemática y después miramos las celdas entonces este 65 sería el envío de 5 kilogramos a Buenos Aires entonces enviar a Buenos Aires tiene un costo fijo de 30 vale sumo 30 5 kilogramos entonces sería 5 por 5 25 30 más 25 darían 55 más un impuesto de 10 65 listo ahí estamos como lo podemos mirar con auditoría de fórmulas o como podemos también trabajarlo con auditoría de fórmulas voy a dar control F1 para volver a tener la cinta de opciones recuerden desde la página de desde la ficha de fórmulas en este grupo que se llama auditoría de fórmulas voy a rastrear precedentes listo y ahí está entonces está trabajando los 5 kilogramos el 30 del costo fijo por ciudad y los costos fijos perdón los operadores fijos acá que son el impuesto y el costo por kilogramos como sé también recuerden voy a dar quitar flechas recuerden por ejemplo vení ah nos faltó acá entonces voy a tomar este valor recuerden inicio en portapapeles tomo copiar formato y vamos a darle formato a este valor listo como sé que él está operando en toda la tabla entonces voy a pararme por ejemplo en el 5 voy a darle este valor fue uno de los que tomamos por operar entonces voy a darle acá fórmulas voy a darle acá donde dice auditoría auditoría de fórmulas a rastrear dependiente toda la tabla depende de este 5 toda la tabla depende de este 10 listo de este 20 solo depende de la columna la fila perdón voy a quitar flechas miren acá solo depende de la fila y de este 5 solo depende de la columna listo perfecto bueno este ha sido entonces el tema de referencias utilicenla a mucho a la hora de formular sobre todo las tablas de doble entrada que son estas tablas donde tú operas tanto con una fila como con las columnas que son muy útiles para que no pierdas tanto tiempo formulando cada una de las columnas o cada una de las filas y arrastrando listo fíjate que en todos los ejercicios simplemente hicimos la formulación una vez y arrastramos acá tenemos 10 sucursales me parece tenemos 10 ciudades si correcto acá selecciono los valores y acá en la cinta en la barra de estado me saca un recuento de 10 listo tenemos 10 ciudades si no hubiéramos tenido conocimiento de las referencias mixtas nos hubiera tocado nos hubiera tocado trabajar con relativas y absolutas y formular y hacer 10 fórmulas y empezar a arrastrar ya sea por fila o por columna listo entonces el objetivo de esta opción es que formules rápido que trabajes digamos más eficiente a la hora de hacer fórmulas y funciones y que te rinda muchísimo más el tiempo listo fíjate que si te vas a ahorrar a formular solo una vez de 10 que tenías que hacer en este ejercicio y de 11 o 12 que tenías que hacer en el anterior de las tablas de multiplicar pues esos pequeños esas pequeñas economías de tiempo en el día es las que te van evitando que tengas que quedarte hasta tarde en la oficina que tengas que llevar trabajo a la casa y que tengas que digamos sacrificar tu tiempo el tiempo de tu familia el tiempo de las actividades que son importantes para ti listo entonces fíjate como el solo uso de bien el solo uso correcto de las referencias te pueden empezar a generar ahorros de tiempo que es lo que buscamos en este curso listo la próxima en nuestro próximo encuentro vamos a ver un poquito dejamos este pendiente de lo que son los errores los errores perdón en las fórmulas y funciones de excel listo hoy realmente no hemos hecho ningún error hemos trabajado con todo el tema de referencias listo también para que lo tengan en cuenta en el transcurso de los próximos días para que puedan empezar a descargar estos archivos este tanto de las fórmulas y funciones también como este de las referencias que vamos a trabajar hoy ya mismo le voy a guardar para montárselos vamos a estar entonces acá en nuestra página en nuestro sitio web de aprendiz de finanzas recuerden que acá está nuestro curso y está nuestro curso de excel avanzado aquí vamos a empezar a colgar las diferentes sesiones sesiones que hemos trabajado listo acá está nuestro curso de excel avanzado acá están los temas vamos a empezar a montarles digamos los links para que vayan dirigiéndose a cada uno de los vídeos y para que vayan descargando el material de cada una de las clases listo entonces también para futuras sesiones donde vamos a tener ya archivos con un contenido ya predeterminado como se dieron cuenta hoy ya teníamos algunos un par de ejercicios preparados para que no estén ustedes desgastándose desgastándose y copiando todo en una hojita para poder hacer los ejercicios más bien lo que les vamos a compartir acá en nuestro sitio web es los archivos limpios y los archivos resueltos para que solucionen las dudas que tengan bueno este ha sido entonces digamos la segunda parte de fórmulas y funciones es nuestra clase de las referencias en excel vamos a hacer el recorderis recuerden entonces que hay digamos diferentes referencias para llamar cuando llamas en una misma hoja cuando llamas en una misma hoja correcto cuando llamas en el mismo libro pero a otra hoja del libro y cuando llamas a otro libro listo recuerda que hay tres tipos de referencias que son las referencias relativas las referencias absolutas y las referencias mixtas listo la relativa es la que estamos acostumbrados a trabajar es simplemente llamar la celda la absoluta sale cuando presionas el f4 y aparecen dos simbolitos de peso dejando completamente estática la celda a la hora de arrastrar la función y las mixtas hay dos tipos la mixta en fila que dejaría estática solamente la fila 9 en este caso y dejaría un grado de libertad para cambiar de columnas o la mixta de columnas que en este caso está acompañando la letra B dejaría estática la columna B y podrías cambiar el número de filas listo bueno ok esperamos sigas aprendiendo mucho todo el tema de Excel recuerda mirarlos esta es la cuarta sesión recuerda mirar digamos las sesiones anteriores si apenas te acabas de conectar para que veas trucos que sacamos en cada una de las sesiones enseñanzas conceptos de Excel para que no te los vayas a perder por nada y recuerda también entonces si te gustó darnos like compartirnos en las redes sociales que hemos pasado acá bajito pueden ver las redes sociales disponibles si tienes alguna duda alguna inquietud puedes contactarnos ya sea nuestro correo electrónico nuestras redes sociales también les dejamos por acá el whatsapp para que no se vayan a quedar digamos si se quedaron quietos si no entendieron algún concepto si tienen alguna duda extra si tienen alguna aclaración que hacernos alguna recomendación con gusto la atendemos listo nuevamente la invitación es a que sea siempre muy abierto muy esponja muy receptivo a que compartas todos los conocimientos porque como te he dicho muchas veces en la medida en que tú puedas enseñar estos conceptos es que tú te das cuenta número uno que aprendiste y te empiezas a volver en un gurú del excel en la oficina en tu casa en tu estudio y realmente este tema de enseñar es muy chévere porque así como tú enseñas te va llegando nuevo y mejor conocimiento del que ya tenías listo ok entonces no siendo más agradezco digamos todos los comentarios nuevamente de redes sociales todos los que nos han seguido y esperamos nos sigan acompañando a lo largo de este curso listo por hoy los dejo recuerden la próxima semana nos encontramos para hablar un poco de los errores en fórmulas y funciones y espero les haya gustado la clase de hoy hasta pronto y que estén muy bien hasta luego cool